¡Suscríbete al canal! ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Vale Te abrí la puerta Aquí lo habíamos dejado ayer Nos quedarán... Yo diría que nos quedan 3 o 4 horas de juego, ¿eh? Que nos vamos a pasar esta noche, evidentemente Del tirón Vengo a corro Puedes hacer miau Es el goti Este juego es goti Aquí había un recuerdo, me acuerdo ¿Usabas la otra escena? No, usaba esta Mira lo grande que es esta pared Recuerdo que era un símbolo de la división Entre la gente de los suburbios y la del centro Eso y el hecho de que siguen tirando su basura aquí abajo Era horrible Quizá por eso fracasaron Vale No, no, usaba esta porque es la única escena En la que tengo puesta la escena del... Del Stray Callejón sin salida Nuevo episodio, ¿no? Vale, vámonos Hostia, los asquerosos estos Vale, puedo saltar de un lado a otro para esquivarles Como un pro, coño De eso no me cabe duda Me muero, me muero, gente Uf Mucha peña ¿Qué es esto? Vale Me lo marco, ¿verdad, eh? Y que saltan también Quita ¿Qué hago? Ah, que es por abajo Vale Joder, pero... Voy a morir Nah, no muero, estoy bien Confiáis poco, eh De eso no me cabe duda Vale, creo que hacer así Y empujarse allí, ¿no? Y otra vez así Y empujamos bien El catete se lo marca, eh ¿Qué es esto? Ah ¿Lo puedo dirigir? Se está moviendo solo Ay, pobrecito Pobrecito, tío Estás bien, menuda caída Yo debería estar por aquí Debemos estar cerca Ay, está cojeando otra vez Gente, ¿se da algo? Vale Se recupera, se recupera Vale, se chupa un poquito la pata Ya estamos bien, ¿no? Bien Bien, perfecto Estamos bien Perfectos Ased, gente Ased, por favor Que se pone vuelo el catete No hay recuerdos por aquí, ¿no? Mira, más huevos de esos Qué asco, coño ¿Me puedo ir por ahí? ¿Me habrías dejado algún recuerdo por allí? Bueno, F Por ahí hay camino Y por aquí también Eh El científico para el que suele trabajar Siempre decía que quería retirarse De una pequeña cabaña Y estar pescando todo el día Pero claro Eso no era posible en la ciudad Y nadie podría haberlo hecho Durante al menos 100 años Cuando lleguemos al exterior ¿Qué te parece si nos hacemos Con una casita con una caña De pescar inofensiva Y un montón de libros? Creo que eso es lo que el científico Hubiera querido Pero primero debemos ir a buscar a Doc Vale Vale, queda un recuerdo solo, ¿eh? Ah, ah Los FPS Qué asco todo, tío Está todo en la shit Tiene que ser por aquí ¡Meh! Es goti, ¿eh? El juego Es que me voy a dar, tío Vale, hay un camino por aquí Quiero encontrar el último recuerdo ¿Ahí está? No ¿Qué pasa, Les, guapa? ¡Meow! Vale, no sé muy bien Dónde tengo que ir Ah ¿Cómo estás, Les? Por aquí vine, ¿no? Sí, por ahí vine, tío ¿Entonces? Chicos, estoy perdido, ¿eh? Ay, mira qué difícil parece En este juego, coño Pues muy bien Con muchísimo calor Porque es verano aquí Pero aguantando Como un campeón Tío, que me estoy perdiendo Ah ¿Qué es esto? Ah, qué asco Míralos Tanto el asco, ¿eh? A ver, si están ahí atrapados Es porque alguien los ha atrapado Acabo de atravesar la pared Bien Sí, aquí estamos en gola de calor ¿Este es Doc? Los cables como si fuese pelo ¡Eh! Espera, tú no eres un Zur ¿Quién eres? Llevas mi chapa ¿Cómo lo has encontrado? ¿Te envía mi hijo? Simu, qué listo eres Llevo siglas aquí solo Vine aquí para probar Mi dex... Defluxor Pero no sé si tengo uno planeado Ojalá pudiera volver a casa He hecho mucho de menos a mi hijo Puedes echar un vistazo por la casa Si quieres No tengo ni idea De cómo escapar de aquí Vale Acércate a ver A ver ¿Qué pasa, tormentita? Copísima Ah, mira Zoom ¡Qué puto asco de bichos, ¿no? Eso que querías ver, vikingo ¿Estás contento? De eso no me cabe duda ¿Qué tal me parece el juego? Me parece precioso Precioso, muy original Muy divertido Lo único que recomendaría pillarlo con un descuentillo Eh, recuerdo por aquí Nice He visto humanos usar disfraces como este Eran pequeños y corrían haciendo mucho ruido Ah, sí, ya me acuerdo Eran niños Las calles estaban mucho más vivas con ellos Incluso con la dificultad que traían Los adultos parecían quererles mucho Dog dice que echa de menos a Simus ¿Es lo mismo? Vale, último recuerdo Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda ¿Hay por aquí algo? Aquí Ah, el de Fluxor ese, ¿no? Oye, ten cuidado con el de Fluxor A plena carga puede hacer explotar los Zurgs Como si fueran confeti Esta preciosidad necesitas 1,21 gigawatts para funcionar Lo único que hay por aquí con ese tipo de energía Es el generador que hay afuera El problema es que no funcionará Creo que se ha fundido un fusible Y con todos esos Zurgs alrededor Es demasiado peligroso salir y arreglarlo Yo no he sido bastante rápido Pero tú igual sí Si puedes llegar hasta el de generador Y reemplazar el fusible Podría recargar el de Fluxor Vamos, sígame Te enseñaré lo que tienes que hacer Referencia Back to the Future La verdad que sí, ¿eh? Tanto visualmente Como directamente el nombre, ¿no? Doc Hey, Doc Es que los cables hacen de pelo Totalmente a la referencia A ver Toma este fusible, es nuevo Cuando se encienda el generador Hará mucho ruido Y eso llamará la atención de los Zurgs Una vez que arregles el generador Debería poder cargar el de Fluxor Y ponerlo en marcha Solo tienes que seguir este cable Cambiar el fusible Y reunirte conmigo aquí Good luck También los 1,21 GB Eso sí que no lo sé Porque hace muchísimos años Que me he visto la peli, tío Vale, el cable Supongo que por aquí Cable, 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 cable Cable para allá El auto de volar en el futuro A GTA Se llama Deluxo Ah ¿Ya está? Let's go, ¿no? La lié ¿Puedo quedarme en la luz de eso? ¿Puedo quedarme en la luz de eso? ¡No! Como los revienta, ¿no? Easy, cabrón Buen aim, ¿sí? Ja, 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 ja Sencillo ¿Y ahora qué? Ah, volvemos, ¿no? ¡Coño! ¡No me lo esperaba, tío! ¡Hijos de puta! ¿Me dejáis volver, por favor? ¡Buf! Listo Marcadita ¿Qué es esto? Vale Fantástico Has vuelto a poner en marcha el generador ¿Has visto lo potente que es el Defluxor? Seguro que gracias a él podremos salir de aquí Un momento Podría montar este Defluxor en tu dron Hostia Se viene Tenemos nueva arma ¡Qué maravilla! ¡Ay, tío! Tengo la espalda un poco Jodida ¿Quién me da un masajito, por favor? Ha funcionado El Defluxor ya se ha instalado en tu elegante dron No puede funcionar con una fuente de energía tan pequeña Si lo usas demasiado, podría funcionar mal Recuerda, es peligroso Ahora volvemos al pueblo Voy a regresar a casa Vale, ¿cómo...? ¿Y cómo lo uso? Tenemos que ayudar a Doc a regresar a los suburbios Ya tenemos el Defluxor, vale Ya, me quedó claro Porque así es la linterna Así es el inventario Y hacia abajo es charlar con él ¿Qué vas, Alosano? ¿Cómo estás? Úsalo Me cae con todos los urgs para que podamos pasar Él le ve para usar el Defluxor Hostia, qué guapo, tú Ah, pero se sobrecalienta muy rápido, ¿eh? Se sobrecalienta súper rápido Sí, está funcionando genial Pero como sospechaba puede sobrecalentarse Hay que dejar que se enfrie un poco cuando eso suceda Espero que este... Que dura hasta que lleguemos al pueblo Vale Aquí no hay más recuerdos Así que puedo ir directo al final Pum, pum, pum Pum, puñetazo Este interruptor no funciona Parece que han cortado la luz Pero se activa el generador Vale Eh... ¿Tengo que mover esto? ¿Está guapo el juego? Sí A mí me está gustando mucho Creo que el precio Es un poquito desorbitado No me voy a cansar de decirlo Creo que el precio del juego Es un poquito caro Yo a un juego como este Lo habría vendido a 19,90 Seguro 19,90 habría sido un precio bastante justo Pero 30 euros Ahí sale 10 Claro, pues seguramente Latinoamérica y tal, ¿no? Argentina Pero aquí en España vale 30 pavos el juego ¿Ya? Chupadme la polla Eh... Pero apunta aquí, coño Apunta aquí ¿Eres poco? Ahí está Vale México Vale Perdón Mejor Pues aquí vale 30 pavos Aquí ve ¡Coño! ¿Había un bicho grande ahí? Ah, no Es dog, ¿no? Oh, se ha sobrecalentado Mira, sí Clic, 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 clic Pero bueno ¿Cuántos hay? Joder A tomar por el culo, coño Pisaos ¿Ya? Por los pelos Volvamos a casa Piensa en los michis Es por lo único Por lo que lo he pagado Por los michis ¿Puedo romper los huevos? No Está guapo Lo de poder defenderte De los bichos, ¿eh? Re mal Porque ya estás pensando mal No hay esas mentes Calienturrentas No te culpo Vale Facilito, ¿no? Su padre Su padre Vale, pues hemos recuperado ya uno Nos queda Baltasar y el otro, ¿no? Supongo que habrá que traerles también Gracias por salvar a Doc, amigo Me alegro mucho de ver que Simus ya no está solo Ahora sabemos que podemos luchar contra los zurks Momo te está esperando junto a las alcantarillas Vale Doc y Simus parecen felices Creo que hicimos algo bueno juntos Vale, no, coño Mira, última partitura Bueno, última Una más Sí, todo Sin título Esta melodía contiene exactamente 44 notas Joder, cosa más horrenda Da todo el miedo Momo te está esperando en su barco Puedes unirte a él Pero has hecho todo lo que querías por aquí Porque cerré la puerta cuando te vayas No quiero que entre ningún zurco Hostia, que no voy a poder volver a la ciudad ni una vez Seguramente me... Me falte una partitura, ¿no? Alguna partitura Bah, me piro, da igual Re linda A ver, tío, ¿va a venir con nosotros? ¿Hay algo por aquí? Nada por ahí ¿Es un recuerdo? Bueno, no lo sé No creo que haya nada por aquí, ¿no? Nah, no creo que haya nada Vámonos aquí No puedo creer que encontrases a Doc Y consiguieras el de Fluxor Con eso, ahora podemos buscar a Baltasar Vamos Venga De animación ¿A qué te refieres? ¿A la de la guitarra? Bueno Se le perdona, tío Se les perdona Segundo Vale Alcantarillas ¿Aquí cuántos recuerdos hay? Dos Nos quedan Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Y luego los recuerdos grandes Y este recuerdo de aquí Seguramente era de la ciudad Y me lo he dejado atrás Bueno No voy a sacar todos los logros Ni nada de eso Este lugar me ponen los pelos de punta Ojo, tormentita Gracias por esa subregaladísima A Leon, además Uno de los fieles, últimamente Coño Estoy sin categoría Gracias, loco Por avisar Ya está Gracias, tormentita Un beso, guapa Re linda la bebé ¿Ya? No veo la manera de abrir esta puerta ¿Puedes echar un vistazo al otro lado? Supongo, ¿no? Grande Encima Leon está por aquí ¿Sabes? Dale un beso, Leon Dale un buen beso Felicito ¡No! ¡No! ¡Qué asco, coño! Bueno Bueno, ya que estoy lo rambo todo, ¿no? A la mierda, bobos Que no sos Vale ¿Recuerdos por aquí? No, no Por ahí no hay nada Continuo ¿Qué ha dicho? Qué bonito el catete, ¿no? Eh, ¿qué es eso de arriba? Nada más, bichos Qué asco, coño Oye, ¿habrá voces en este juego? Yo espero que haya voces en este juego Fíjate lo que te digo Me parece que estás charlando No, dale F5 Ya cambié la categoría Quizá tarda en actualizarse o algo Pero Ya la cambié Siempre me olvido de la categoría, tío Es que antes se encargan los mods Pero es que ya los mods no pueden No les dejan No sé por qué ¿Me ha sacado Kiox? ¿Sigue bug? Sí, tío Sigue bug Es que no sé muy bien qué es Ni cómo arreglarlo El hecho de que los mods no puedan Cambiar de categoría Ni nada O sea, no tengo ni puta idea, loco Toda esta vieja maquinera está rota ahora Creo que solo podemos abrirla manualmente Lo que quieras, crack ¿Por dónde? ¿Qué debo hacer? ¿Qué estás haciendo? Ah Hostias ¿Se va a liar? Ay, perdón No he dormido mucho hoy, eh Ya acosté Me dormí sobre las dos y media de la mañana Y me desperté a las siete, tío O sea, he dormido súper, súper poco, loco ¿Verdad? Ok Rápido Está por debajo de la puerta No estará abierta mucho tiempo No puedo seguir contigo, pero No dejaré de buscar una forma de salir de aquí Cuando encuentres a Baltasar y Clementine Diles que fui valiente Un abrazo, crack Hostia, claro Ya no puede volver Yo es que duermo muy poco, tío Con el calor Duermo muy poco Y también Jelly Bean Que me despierta a las siete de la mañana Ah, mi nariz Wow ¿Qué es esto? Perdón No encontré ningún recuerdo aquí, ¿no? Hostias Va a eclosionar Allí no hay nada, ¿no? ¿Recuerdos? No he encontrado ni un recuerdo ¿De qué trabajas, Tormenta? Si lo quieres decir, claro Si no, no pasa nada No vi ningún brillito azul, ¿eh? ¿Cachen? Para pensar que había un recuerdo Detrás de los huevos Probadora de videojuegos ¿En serio? Coño de la madre Qué nivel, ¿no? No puedo tocarlos Si los toco, eclosionan A ver, les puedo matar también Quizá haya un logro De matar a X cantidad de De bichos de estos Que dan todo el putísimo asco, coño Joder Venga, chupadme la polla ¿Quién más quiere? Roto, ¿no? Roto, gente Tiene unos cursos de Epic Para aprender a usar el Unreal Hostia, pues te veo Desarrollando el próximo Isaac En el Unreal Engine 5 Si te haces rica y famosa Y sacas un videojuego tocho No te olvides de mí, ¿vale? A contracorriente Eso Son ojos ¿Cómo que son ojos? Qué asco, fíjate Me miran, además Esto se está poniendo demasiado turbio Vale, esto se está poniendo muy turbio Por cierto, los recuerdos Son de cojones están Vale, por aquí puede que haya algo ¿No hay nada aquí dentro? No Aquí tiene que haber un recuerdo En esta zona Y seguro que me he dejado uno Estoy convencido, tío Algo me dice que me ha dejado un recuerdo No hay más gatos Los del principio Los que estaban en tu manada Y de los que te separaste Porque caíste por una Caíste por unos conductos ahí Unas alcantarillas Y te separaste del grupo Y ahora tu objetivo es volver Volver con ellos No puedo subirme a los conductos No puedo subirme a los conductos Me extrañé que no he encontrado Ningún recuerdo aún De verdad, me extrañé un montón Vale, tiene que ser por ahí Persiguiendo al sol Por ahí no puedo ir No puedo bajar Así que puedo Vale Esto puede que sea por aquí, eh Aquí hay uno Buenas, chavales Aquí hay uno Este es el segundo recuerdo Creo que me salté el primero Esta sustancia crece en todos los lugares Donde hay zurks ¿De qué está hecha? Parece latir como si estuviera viva ¿Crees que estamos dentro De un organismo gigante? Se fueron los circuitos de punta Ese es el segundo Me he saltado el primero Pues no lo encontré, tío No lo vi por ningún lado Puede ser, eh Que estuviera donde los huevos Esos del principio y tal No voy a sacar todos los logros Si me encuentro los recuerdos Por el camino De puta madre Si no, da igual Antes que cerrar la puerta Sí Posiblemente Vale Calentada, ¿no? Tendría sentido que fuese un organismo vivo Como una especie de mente colmena ¿Sabes? Seguro que es una especie de mente colmena Me muero Nadie ha visto nada, ¿no? Traumático Traumático Nadie ha visto nada Hay que llegar al otro, tío No es fácil, eh Porque además La luz tiene cooldown Que me muero otra vez, coño Que te matan súper rápido Uy, que traumático ha sido No me ha gustado nada, eh Vale Grande, Andy Por esos dos meses Qué grande, coño Vale No te atreves No quiero, tío Créedme que me ha dolido más a mí que vosotros Os lo garantizo, vamos Vale Me ha dolido más a mí que vosotros Gracias, Andy Por esos dos meses Mil gracias Ahora Ahora sí Eh Me ha arcado algo por aquí Eh Vale Listo Vale Por mi culpa Por supuesto ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Hostia, ¿se viene vos? ¿Se viene vos, Fai? Se viene vos, Fai Hay vos, ese Dios Me matan, me comen El puto robot es gilipollas Ay, pobrecillo ¿Qué ha pasado? No No, no es una boss fight Es un escape sin más Ahí está guapo una boss fight, tío Dios santo Me pillan, eh No Recorriendo Vale Vale, por aquí Buah, vaya esquinazo Se está cerrando Vale, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Uh Intenso Está roto ¿Cómo voy a pelear? Pues, tío Pues de la misma forma que he llegado hasta aquí Conveniencia al guión Estaba oscuro Estaba solo Sentí como si estuviera de vuelta en la red Pero tú me salvaste Gracias, amigo No tener tanto poder fue duro para mi núcleo El defluxo está completamente destruido Tenemos que tener cuidado El defluxo está destruido No te creo Ya no puedo matar Joder ¿Ya está? Ya no puedo Ya no voy a poder volver a utilizar el arma El arma estaba todo rota, tío Mira, que hay un huequito ¿Hay alguien ahí? Vale, es que es por ahí Vale, es que es por ahí ¿Este es el...? ¿Este es Doc? No, este no es Es Momo, perdón Baladin Un viajero de las alcantarillas Hace mucho que no veía a alguien como tú ¿Eres el que nos contactó antes? El pequeño forastero El forastero Baltasar Este la está esperando Está meditando en lo alto de nuestro pueblo Ah, coño Una ciudad nueva, tú Nozhurst Zone Safe Zone Zona segura Ant Village Mira Hay arbolitos y todo, ¿eh? Que me reparen el arma, por favor El científico al que ayudaba Solía tener una máquina como esta Estaba enfermo Era su última esperanza Entró en la máquina Pero yo no estaba con él Estaba solo ¿Qué estaba haciendo? Se cargó así mismo el ordenador Como si fuera un archivo Y luego todo fue diferente Pero algo salió mal con la carga Estuvo atrapado durante cientos de años Hasta que apareció un pequeño gato ¿Sabes? Era yo Yo era el científico Yo era humano Yo... Necesito un momento No recuerdo Puma Un recuerdo Un recuerdo de los tochos, además Estamos en más de la mitad del juego ya El gato está en Latinoamérica Hombre, esto podría ser perfectamente petare Los que seáis de Venezuela Esto podría ser perfectamente petare Sí Lo siento Necesito un momento No tengo ganas de hablar ahora No puedo hablar con nadie Oye, ¿hay recuerdos aquí? No quiere ni el inventario O sea, no puedo sacar ni el inventario La madre que te parió ¿Qué más he olvidado? Debo haber tenido padres Amigos ¿Qué les pasa a todos? Quería abrir la ciudad Pero ¿queda alguien a quien salvar? Este es Baltasar, ¿no? Mira, todo lleno de gatitos de la suerte Esos ¿Qué es eso? Es que no sabes que no hay que interrumpir un compañero Durante su meditación trascendental Ah, eres tú Estabas con Momo cuando recibimos esa llamada antes Me alegro de conocerte por fin, forastero Conoces a Momo y y Doc Por lo que ya estás familiarizado con nosotros Los forasteros Les echo de menos Su recuerdo me calma Momo se quedó en los suburbios He oído que ayudaste a encontrar a Doc Y Clementine Ahora está en el centro Si todavía quieres ver el exterior Ella es la que puede llevarte allí Por lo visto tenía algún plan para irse de la ciudad Toma esto Escribí su dirección en el reverso de esta foto Perfecto, me queda muy claro Para llegar al centro Trepa a nuestro pequeño pueblo Debería ser fácil para alguien tan hábil como tú Si logras llegar al exterior Serás el primero Te deseo buena suerte Pero no necesitas Creo en ti Bien, tío, breve Me gusta que todas las conversaciones Las relaciones de este juego Son breves Es súper breve, tío No estás ahí cinco minutos leyendo texto Perdona por apagarme Soy un humano Probablemente el último que queda en el mundo Ahora mira lo que queda de mí He recuperado tanto ¿Cuánto he olvidado? Quizás encontramos a Clementine Podemos restaurar mis recuerdos Y llevarte también a casa Podemos volver a bajar Y obtener más recuerdos de los compañeros O seguir hasta el centro Hombre, los recuerdos estarían bien, ¿no? ¿Cuántos hay? Hay un recuerdo Hay un recuerdo en la ciudad Uno No le rompas la alfombra, hombre Pobre hombre Vale Vale, me gustaría buscar El recuerdo que hay Quizá por abajo Eh, esto es un ascensor, ¿no? A ver ¡Ole! Ascensor Esto es para echarme, ¿no? Echarme la siestida aquí Un gatito andaluz Como Asayate Que está por aquí Va, Asayate, linda Un gatito andaluz Puedo bajar por aquí También podría bajar por el aire, ¿no? Vale ¿Cómo va todo? Muy bien Un calor que me estoy puto muriendo Pero bien De mayor quiero ser genial Como la tía Clementine Quería explorar como ella Pero los adultos Nos prohibieron salir De Dan Village ¿Cómo estás tú, linda? Hola Hacía mucho que no teníamos un visitante Bueno, estos son malditos zurros Imagina si pudiéramos Aprovechar su potencia Tenemos corriendo Tenerlos corriendo En una rueda o algo así Todo es desperdiciar Por su potencial Bueno, el sentido tiene, ¿no? Si son inmortales ¿Dónde está el recuerdo, coño? ¿Dónde está el recuerdo, coño? Mucha peña aquí, ¿no? Aquí hay otro sensor Igual está allí en el árbol El recuerdo ¿Habéis este juego, Sayate? ¿Del gatito? ¿El juego del gatito? ¿Qué es eso? Planta roja Ole ¿Para qué será la planta roja? Era un simple ayudante Hace muchos ciclos Pero me convertí Ciclos Pero me convertí en un buscador de tesoros No te vayas a engañar Por cómo suena Puede ser muy espantoso Como ese brazo que acabo de encontrar Pobre hombre Que se exhibe en paz ¿Dónde está el recuerdo, tío? Igual está arriba del todo Y me estoy aquí comiendo la cabeza Eso no me cabe duda Me había dicho que estaba arriba ¿Quién dijo que estaba arriba? No estoy buscando al tipo Estoy buscando el recuerdo Bueno, pero voy para arriba Igual está arriba el recuerdo Supongo que es por aquí Pim pam, pim pam Por aquí no ¿Puedo subir por aquí? No ¿Por qué subo, tío? Ah, por aquí Hola colega, ¿qué tal? ¿Sabías que la tía Clementine Nos enseñó a cultivar Platas especiales Que pueden vivir sin luz solar? Tengo una colección enorme ¿Quieres verlas? Aunque todavía me faltan De algunos colores Me falta una plata amarilla, roja y morada Eh, yo tengo la roja, eh Qué bonita ¿Puedes encontrar la otra? Por favor, por favor ¿Quiere que encuentre Una amarilla y una verde? ¿O de qué color ha dicho? Me aburro Es un ascensor que va hacia abajo No quiere ir hacia abajo Amarilla, roja y morada Toma, pintura Toma, pintura ¡No! A ver si es el juego así Lo que le sale del nabo, eh Te lo juro, tío Por aquí Arriba, por favor Gracias Gracias Thank you Me falta la amarilla y la morada Por aquí Vaya viaje Estoy pegando Por aquí no es Por aquí Por aquí totalmente, ¿no? Hay que llegar a lo más alto Supuestamente Por aquí Me falta la amarilla y la morada Que no sé si estarán dentro del pueblo Y el recuerdo tampoco lo he encontrado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Recuerdo ¡Hostias! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí, nueva zona Bueno, no importa si me voy No importa si no consigo los recuerdos No estoy consiguiendo todo No voy a por el 100% del juego Con lo que he pagado por él Valdirá la pena sacarme el 100% Tío, tengo la espalda Un poquito en rompanfilas, ¿eh? Mira, esto es un metro Había olvidado por completo Que existía este tipo de transporte Podías viajar a cualquier parte de la ciudad La gente lo usaba para ir a trabajar Yo también solía ir Pero bien en él Cada mañana Después de despedirme de mi familia en casa Me acuerdo Estaba haciendo esto por ellos Pero ya no están Fue hace mucho tiempo Querían ver el exterior Pero eso ya qué importa ¿Qué les ocurrió? ¿Qué les pasó a todos? De todos modos Ahora estamos cerca del centro Vayamos a encontrar a tal Clementine Tenemos una foto suya Podemos enseñárselo A algunos de los compañeros por aquí Quizá nos indiquen la dirección correcta Otro superrecuerdo Pues estamos ya en el final del juego Yo creo, ¿no? Tiene pinta de ser la última zona, tío ¿Por ahí recuerdos o algo? No, no Vale, ¿por ahí se puede subir? Sí, además hay una entrada Vale, es por aquí, ¿no? No, a ver Lo que quiero Yo me paso el juego sí o sí Cueste lo que cueste Tenga la espalda como la tenga Vale, vámonos Qué bien está hecho el metro, ¿eh? Aquí hay un recuerdo De hecho, hay gente también Aquí hay gente Ledoc A ver Ni se sonroja Hombre, si se me frotan así a mí también Yo también me sonrojo, ¿eh? Hay muchos libros aquí El legado de la prueba de Turing La ética de la inteligencia artificial Conozco Qué susto Yo qué sé Porque estoy concentrado aquí Un sumito mejor De lo que sea Conozco algunos ¿Tenía una biblioteca? Recuerdo que no había nada Como el olor de los libros Y el pasar de una página Era una sensación Casi como un consuelo Un libro era como pasar Tiempo con alguien Vale Primer recuerdo En orden Perfecto, tío Era como pasar tiempo con alguien Un libro, ¿sabes? ¿Este tío? Ven aquí Vale Párate Detenido Por Mongolín ¿Recuerdo algo por aquí? No creo, ¿no? Buenas tardes Te lo he hecho como cinco veces, Josh No puedes correr así Es peligroso Ay, qué susto Otra vez Es que estoy concentrado aquí No oigo el exterior Vale, está aquí No Estoy ocupado Toma, te doy esto ¿Qué quieres? No No Que pesada Que te vaya de aquí Fuera de aquí Es la primera vez que veo Que se calle Es la chica que aparece en esta pantalla De Se busca, ¿verdad? Deberías preguntarle a otro Estoy demasiado ocupado Para ellos Vale Ah, ¿qué es esa? Se busca Clementine Problemática Forastera Rebelde Si la ven Infórmenos ¿Qué cojones? ¿Por qué la buscan? Traducir No se preocupe por la basura Neco Corporation Se carga de todo Neco Corporation Me gusta el nombre El acceso al nivel inferior Está retengido Debido a peligros Para la vida Manténgase fuera De esta área Eh, aquí hay un recuerdo Seguro, ¿eh? Ah, no Oye, ¿es eso abajo? Ese flujo y reflujo La ciudad me hostiga Me provoca ¿Cómo? Clementine Solía salir con ella Pero quería irse Era un encanto Y se marchó Ahora es como una persona Buscada Y eso me pesa ¿Ha sido eso? ¿Ese flujo y reflujo? Está maldito de la cabeza Eh, puede ser Un asistido aquí, ¿no? Nah, hay cosas que hacer ¡Mira! ¡Cachao! Dejadme en paz No sé a quien estáis buscando Si buscan a Clementine Seguro que se esconde en la residencia ¿Qué residencia? Indica tu identidad Copero tendremos que transferirte A la cárcel Y reiniciarte Qué turbio, coño Vale Vale, aquí hay algo seguro ¿No? Y podía Aquí no hay nada No hay nada aquí, tío ¡Eh! ¡Casi me caigo! Nunca he visto esa mecánica De que el salto casi no funcione ¿Tú quién eres? Bueno, hay que mirar No es culpa mía Hay que mirar, eh, crack Ese detalle ha estado chulo, eh Centro Me han dado un logro Un paseo gatuno Vale, te puedo conocer Sí Piensa en esto Mañana si reemplazo mi brazo Con otro brazo robótico Y al día siguiente Mi otro brazo también Y luego mi cuerpo Y sucesivamente Hasta que reemplazo Todas mis partes Y acudice mi software ¿Seré el mismo robot Con el que estás hablando ahora? Vale Tiene mucho texto Vale, por aquí no encuentro Nada especial En Ego Corp Traspamos todo el día Para recoger la basura Y enviarla abajo Donde se recicla y reutiliza Hablando de abajo Hace tiempo que no tenemos Noticias de ellos Bonita foto El primer símbolo Es una calle Y luego hay un piso Y un número de puerta Anda, coño Debería ser bastante fácil De encontrar Me acaba de traducir Lo que ponía Por detrás de la foto Qué grande el tipo, ¿no? Coño Perdón, aquí no puedes jugar La fábrica de Ego Corp No es un lugar Por una bola de perro como tú El acceso está restringido Pero solo por un tiempo Vale, calle Calle, piso y número O sea, está todo ya Pero claro, qué piso Qué calle y qué número También es eso, ¿no? Qué quieres Lárgate, ¿vale? Joder, qué borde, tío Soy un gatito Súper adorable, tío Cómo me tratan así de mal Es que no lo entiendo Bueno, aquí hay mucha gente ya, ¿eh? Uf, esto me está agobiando, ¿eh? Este sitio tan grande Me está agobiando ya, ¿eh? Acabamos de empezar Ah, está en la ciudad de abajo Yo tenía un amigo allí Fifi Hace siglos que no le veo No me suena de nada El Fifi ese Suele tener un bar Es el lugar más acusador Que había por aquí Hasta que me clavé un destornillón En la rodilla Y ahora estoy cerrado Tremenda referencia Tremendísima referencia Chapo, ole Aunque este tipo de fastidia Es mi único cliente Bueno, supongo que sabéis De qué es la referencia, ¿no? ¿U os la tengo que explicar? Espero que no Tío, hay mucha gente ya Lo que me estoy hartando Hablar con gente, ¿eh? ¿A qué se referencia? Al Skyrim A los guardias que decían Yo solía, no sé qué Pero hasta que ¿Cómo era? Hasta que me clavé Una flecha en la rodilla O algo así Yo solía ser No sé qué Hasta que me clavaron Una flecha en la rodilla Lo repetía todo el rato O sea que he hecho Mil memes de eso, tío Porque tiene que haber algún recuerdo Supongo ¿No? ¿Qué desea? Nuestro mundo No sé qué Vivo en la residencia ¿Verdad? El juguito es tropical Sabor tropical Multifrutas Cosas de esas, ¿sabes? Está rico No hay recuerdos En esta ciudad ¿En serio, tío? No estoy encontrando nada De verdad que No sé dónde estoy Esto tendría que ser Algún tipo de recuerdo Hermanos Todo muy grande Hay demasiada peña ¡Eje! ¡Guapa! ¡Recordito! Es interesante ver robots Imitando el trabajo Y el comportamiento humano Aquí parecen vender hamburguesas Y comida callejera Recuerdo mi restaurante favorito Para ir cuando era humano Era pequeño y acogedor Y el nombre del camarero era No me acuerdo Empezar por M Mira, es el cuarto Me faltan otros dos Qué locura ¿Qué deseas, chef? Vale A ver, por aquí Ascensor No sé qué Ah, yo creo que puedo pasar Un poquito del tema Y tirar para arriba ¿No? O sea, voy para arriba Ascensores No sé qué ¿Por allí? Uy, muy verde todo Muy bonito Escaleras Esta ciudad está Años luz De la de abajo Cómo se nota La diferencia de nivel La clase baja En la clase media ¿Tú quién eres? ¿Qué eres exactamente? ¿Un cuadrupo de haciendo sonidos bonitos? Me gusta el concepto Hay una división detrás Está justo aquí Está justo aquí ¿Aquí dónde? Ah, claro Tengo que encontrar la casa Claro Tengo que encontrar La puerta adecuada ¿No? Uh, a ver ¿Qué vas, creeper? ¿Cómo estás? Examinar Lo primero han dicho Que es el piso ¿No? Tres puntos verdes Cinco puntos rojos Tres puntos verdes Ah, mira Tres puntos verdes Es por aquí El otro eran Cinco puntos rojos Tres puntos verdes Tres 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 Tres, cuatro ¿Es aquí? Es aquí Es aquí Primero calle Piso Y número Vale La calle la acertamos Porque el tío ha dicho Es aquí O sea que es Es este edificio O sea, este barrio Lo que sea Acertadísimo Vamos Es aquí Qué bueno soy Muy bien, creeper, tío Bastante bien Clementine Pensé que eres un certi Da igual ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Espera Entonces Baltasar finalmente Decidió enviar a alguien Supongo que eres Mi nuevo recluta No eres muy grande ¿Cómo te las apañaste en las alcantarillas? Supongo que debes de ser Bastante ingenioso He estado buscando una forma De salir del exterior Desde que dejé And Village And Village Pero los sentineles Siempre están vigilando Ahora que estás aquí Puedes ayudar Sígueme Ve tus vídeos de Kingdom Hearts Siempre Grande creeper, guapo Muchas gracias, lindo ¡Eh! Aquí hay algo, eh Hay algo ahí, eh Olé ¿Un recuerdo? ¿La flor violeta? ¿Qué es esto? ¿Droga? Ah, no ¿Y no hay nada aquí, tío? ¿Ya está? ¿Una siestita? Qué lindo Qué bonito Una mala noticia para ti, creeper Ya me pasé el juego Me lo pasé ayer ¿Te levantas? Vale No hay recuerdo aquí Qué raro, tío Bueno, ¿puedo saltar hacia allí? No, no Qué raro O sea, ¿no era para nada? No hay recuerdo ni nada ahí Me parece súper raro, tío ¿Recuerdo algo tampoco? Qué raro que no hay un recuerdo aquí, ¿no? ¿De cuándo lo tienes? ¿Cuál es? Un mes o así Me dieron la clave en junio He estado trabajando en un plan para usar este viejo metro desde hace tiempo Hasta tengo las llaves para ponerlo en marcha Todo lo que necesitamos es una batería atómica para que funcione Sé que Neco Corporation tiene una guardada en su fábrica Tengo un contacto que puede ayudarnos a infiltrarnos No sé cómo se llama Es el robot con una cazadora bomber Y una cadena de oro Llévalo este mensaje Alguien pequeño y veloz como tú No debería tener problemas para acudirse dentro de la fábrica Una última cosa No dudes en pedir ayuda Esta ciudad está llena de información Mantente alejado de las sentinelas Una chaqueta No sé qué es una chaqueta bomber Pero bueno Lo de la cadena de oro Sí que lo Lo pillaré seguro Uy, 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 uy Eso se te encierra ¿Es tú? No Tú no eres Vale, ¿dónde estará el pavo ese? Hay demasiada gente en esta ciudad Mira, ahí hay alguien ¡Eh! No va a abrir, ¿no? ¿Qué es ese ruido? Engraje todos mis rodamientos Me he pasado Vale Una pregunta Dime ¿Qué? No entiendo ¿Qué pasa, Draconis? Ninguno de vosotros es, ¿verdad? No ¿Tú? No, tú tampoco Creo que tú tampoco, ¿no? La vida es aburrida Desde que los sentinelas pusieron cámaras En nuestra residencia Mis sentinelas son nuestras Es que no sabes que no se pueden robar Podría darte una Pero tendrás que hacer algo por Jam Por Mico y por mí Los sentinelas han instalado Tres cámaras de seguridad Para vigilarnos No nos gusta nada Puedes quitarnos las de encima ¿Dónde, coño? A ver ¿Lo podemos hacer? Misión secundaria, ¿no? A tope A ver ¿Qué tal el jueguito? Me encanta, tío Es un juegazo, ¿eh? ¿Me la he cargado? Me la he cargado Vale, ¿y las otras dónde están? ¿Cuándo es el vídeo? ¿Cuándo salga en Steam? ¿Dónde están las otras? Ahí hay una Vale Esa es una ¿Y la otra? Esa es una, tío Falta una, ¿eh? Toma Toma Bien, perfecto Me he quedado una cámara ¿Es esta aquí? ¿Es esto de aquí? Ah, no ¿Esta es la más arriba? Ah, mírala ¿Cómo llego a ella? Vale, por aquí Ala, todo por culo Ya está Me la he marcado Bien hecho No pensé que pudieras hacerlo Toma tu premio Te lo has ganado Cinta de cassette Míralo Qué grande, coño No, no lo ha hecho todavía Ajax No sé cuándo lo voy a hacer Supongo que me meteré Mañana Lo sortearé Y lo pondré ahí en el canal O lo publicaré otro día Yo qué sé Vale Este tampoco es El cassette de la radio Pues ya tiene la musiquita puesta Disfruta Te encantará Vale ¿Quién es el de la cadena de oro, tío? ¿Tú? No ¿Tú? Tampoco ¿Aquí? ¿Cadena de oro? No 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 Aquí no Tampoco Eso es un poli, ¿no? Conocer ¿Dónde está el pavo de la chaqueta esa, tío? Eh, aquí tiene que haber un recuerdo Esto es una tienda de ropa ¿Tú? Igual eres tú Nada, tío No toques nada Me da bien por cola Eh Introducir objeto Eh ¿Eres tú? ¿Sales de ahí o te saco? ¿O te saco? ¿O te saco? ¿O te saco? ¿Y para qué he hecho esto? ¿Cómo se apaga detrás esto? ¿Para qué le he distraído? Tiene que haber una razón, ¿no? Robar chaqueta Chaqueta ¿Para qué he robado yo esto? Es la chaqueta que robamos en esa tienda Pues muy bien ¿Pero qué hago con ella? Bueno, para algo servirá, ¿no? Traducir Al diablo con los sentinelas Que vivan los forasteros Bueno, está bote caliente, ¿eh? ¿Qué pasa con Alain? ¿Dónde estás? Tututuru, tututuru ¿Qué es esto? Ah, nada Vale, por aquí no he ido Por ahí no se podrá pasar Ni de coña, ¿no? No Por aquí no he ido aún El acceso al exterior Esto es el acceso al exterior ¿Puedo pasar yo? No Tío, me falta gente por conocer Ya probaste a Rexon ¿Qué es eso? Ah, del Kindle No Negativo Que va a sacar Alain Cosas lindas ¿Dónde está el pavo De la cadena de oro, coño? Portero Por aquí Sí Vale, por este callejón Surgery No Mira este Ah, este es el que limpia, ¿no? Fifi ¿Hay mapa? Nope Si voy a acompañar para hablar de poesía Vivo detrás del ascensor Vivo detrás del ascensor ¿Dónde es eso? Detrás del ascensor ¿Cómo se llega allí, tío? Tío, de verdad Estoy perdidísimo ¡Qué asco de ciudad! Estoy súper perdido, ¿eh? ¿Por aquí he entrado? Sí Ay, por aquí ya vine No tengo ni idea ¿Dónde tengo que ir? No tengo ni idea ¿Por aquí? Ah, sí ¿Y este, tío? Toma ¡Qué grande! ¡Qué detalle más bonito! ¡Míralo! Y se estira Y se la pela Vale, es por aquí, ¿no? ¿Cadena de oro? No tienes cadena de oro Tú tampoco Tú tampoco Tú tampoco Nada Tampoco Tampoco tienes cadena de oro Tampoco tienes cadena de oro Eh A ver ¿Qué otro juego va a ser en directo? No tengo ni idea, tío Después de este ya veremos ¿Tú? Cadena de oro ¿Tú? No Por aquí no había nada Jódete Estúpido Ah, detrás del ascensor Aquí Era este ¿No? La cosa que bruce la ciudad No es ninguna broma Todos los días Le concorre realizar este trabajo Incansable Vale No Tampoco Hay una especie De placer En causar el mal Que me gusta, eh Tío No encuentro Qué tengo que hacer ¿Tú? Estoy muy perdido, eh Tú tampoco eres el de la cadena de oro, ¿no? Por aquí nada No ¿Tú? ¿Qué es lo que quieres? ¡Mira, aquí está, coño! ¿De dónde has sacado eso? Estás con las foras ¿Mi contacto? Déjame que te informe sobre la batería atómica Vale, coño Media hora buscando esto La batería Venga, hasta luego, creeper La batería le inventa la fábrica de Necocorp Es que está justo allí Pero toda esta zona está restringida y fuertemente vigilada Revisan a cada persona que entra Y expulsan a cualquiera que no sea trabajador Bueno, pero yo soy un gato Tengo una idea Voy a buscarme una chaqueta de trabajador Y un casco de trabajador Mientras me quedo aquí Joder Ya tengo la chaqueta Me falta el casco Me falta el puto casco, tío Vale ¿Cómo consigo el casco? Pues tiene que ser de un trabajador, ¿no? Tiene que ser un trabajador Había cascos en la vidriera ¿Dónde? ¿En la tienda? Ya no sé dónde estaba la tienda Ah, es aquí Sí, es aquí Nadie puede entrar a la tienda Mientras estoy reponiendo Y viendo lo recomendable que son esos dos Podría tardar un tiempo A ver Ahora coge la caja y me mete dentro, ¿no? Mira, está el casco ahí Es ese casco de ahí Bueno, ¿quieres meterme dentro? Por favor, trabaja ¿Qué le pasa, coño? Llevo mucho tiempo esperando Que Estuplache Regrese y me ayude A rebastizar estos sombreros El jefe no está contento Si ese tío está casinando en el bar Otra vez se va a enterar Vale Hay que ir al bar Joder, qué pereza, tío ¿Cuál es el bar este? No Vale, ¿dónde está el puto bar? La chaqueta Tú no eres, ¿no? ¿Dónde estaba el puto bar? Es que es un lío de cojones, tío De verdad El mapa es un lío De tres pares de cojones Mira, aquí está el pavo este Ahí estaba la chaqueta El bar Vale, ¿quién es el de Stupuche ese? No, este no es Este tampoco ¿Eras tú? No No, tampoco, ¿no? ¿Y tú? No puedo hablarle a este Pues no sé quién es Tonin, Melmuth ¿Tú? Rasinput Y Yassam Pues nada En el bar tampoco está Ah, bueno, sí, es este A ver Igual es este Ah, vale Es este de aquí Toma, gilipollas ¿Ya? ¿Vas a currar? Pabila, coño Un minimapa no estaría mal, ¿eh? Pero bueno Supongo que le perdí un poquito la gracia La exploración Si le pones un minimapa Mira lo De borracho El hijo de puta Pabila, coño Aquí Me meto en la caja Toma Venga, trabaja Tonto Tachán Vale Vale, listo Oye, ¿y recuerdo? ¿Por aquí no habrá uno? No tiene pinta, ¿no? Bueno, pues Te rompo la alfombra Por tonto Vale, ya está ¿Qué pasa? Aquí Aquí Madre mía, media hora, tío Listo ¿Te importa darte la vuelta? En serio Tío, por dentro de una chaqueta y un casco Está genial Me aprieto un poco en la cintura Pero servirá Vale, salta de esa caja Y te llevaré a escondidas Venga No te mirí ya, ¿no? Que lo está joliendo Esta quizás sea la parte más larga del juego O sea, en las ciudades Uh, se viene sigilo, tú Ahora Infiltración Sigilo Es que Vale, si me pillan estoy F, ¿no? ¿Qué pasa si te pillan, tío? ¿Te morirás? ¿Instantáneo? La caja, coño Vale ¿Para dónde? A esa puerta de allí ¿Pero cómo llego a esa caja? A esa puerta Por aquí no Facilito He perdido las llaves de mi casa en esta fábrica tan grande y oscura Los sentineros se negaron a ayudarme Y me dijeron que si no hay lugar donde ir Más trabajo aquí Si porque solía me pudieras ayudar a encontrarlas Estaré eternamente agradecido Creo que sí, hombre ¿Algo más? ¿Algo más? Por allí no hay nada, ¿no? ¿No? Coño, Raid del Finfus A contracorriente Gracias, Finfus Gracias, Finfus, coño Buen LOL ahí, ¿no? Guapísimo ese juego Cuidado El Finfus sabe El Finfus le sabe al LOL Buen juego Menyumi, ¿no? Botoncito ¿Qué es esto? Ah, un atajo Let's go ¿Qué es lo que te parece de que eres tú? ¿Que eso soy yo? ¿Quién soy yo? ¿El icono ese? ¿Qué dices, loco? No se parece en nada, ¿eh? ¡Ah! Ah, con el barril No se parece en nada Esta es la batería Que rápido hemos llegado a ella, ¿no? Vale, esto lo puedo moverlo, supongo Encender y apagar ¿Cómo que encender y apagar? Ah, que la traigo hacia aquí Vale, puzles No me gustan los puzles No se me dan bien ¿Cómo muevo este barril? ¡Ahh! A ver, esto habrá que ponerlo aquí donde estaba, supongo, ¿no? Así baja Y así se levanta el cristal Pero ¿cómo pongo? Aquí me hace falta poner algo, ¿eh? Tiene que haber algo que pueda mover Tiene que haber algo, ¿no? Que pueda mover, no entiendo, tío ¿Aquí dentro? ¡Ah, mira, ahí hay uno! Vale Vale, supongo que... Vale Esto lo pongo aquí para poder saltar hacia arriba Apagalo Ahora sí, crack Entonces este para bajarlo Pero me va a hacer falta uno Ese para abrirlo Ah, y esto lo pongo debajo, ¿no? Ah, y esto lo pongo Toma Pero que tengo que hacer con el barril Ah, vale, ya entiendo Tengo que mover el barril hacia aquí Vale, ya entiendo Le han tirado FPS a esta zona, no sé por qué Vale, coño Lo está haciendo bien, tío Dios, esta zona Es esta zona en la que da tirones FPS, no sé por qué Llevo todo el juego perfecto ¡A corre! ¡Lo tenemos! Salgamos aquí antes de que aparezcan los sentinelas Tenemos que devolverle esta batería a Clementine Vale, hay un canasto Nada más, vale ¡Dios bendito! ¿Qué está pasando? ¿Qué son estos tirones? ¿Qué pasa, Peligi? ¿Cómo estás, loco? Aquí va bien ¿Por dónde era la vaina? Por acá, no Por aquí Supongo que era por aquí No era por aquí Coño, para irse ¿Qué me he perdido? ¿No era por aquí? Ah, es en el ascensor, ¿no? En el metro No ¿O sí? No ¿Qué coño tengo que hacer? Volver con Clementine Pero es que se vuelve por ahí Vamos a dársela a Clementine Vale, pero me explicas cómo ¿Puedo subir? Ay, mira Que puedo subir por aquí ¿Un recuerdo o algo? ¿Un recuerdo o algo por aquí? Ahí, por lo pronto, para dormir Qué bonito, tío ¿En serio no hay un recuerdo por aquí? ¿Han perdido la oportunidad de perder un recuerdo? Han perdido la oportunidad de poner un recuerdo aquí arriba Deja que te diga, ¿eh? A ver, ¿quieres bajar, hijo? A ver ¿Aquí? No, aquí no Un lugar donde podía poner la batería Ah, sí Allí No No, eso no es Esto no es Ahí en el tren tampoco, ¿no? No, en el tren tampoco Y por aquí tampoco Ah, mira aquí Coño, joder Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, coño Soy imbécil Necocorp Pues vámonos, un viajecito ¿Te voy a activarlo? Sí, ¿no? No, ya está activado Pero vámonos, ¿no? Usar metro Un gato reparando un metro Está guapo Un objeto ¿Cómo que un objeto? ¿Cómo que un objeto? ¿Qué me falta ahora, tío? ¿Qué me falta ahora, tío? ¡Ay, Dios mío! No sé qué se va a hacer No sé qué voy a hacer La llave de Clementine ¿Pero cómo coño vuelvo con Clementine? ¿Qué? Es que no sé Aparecí aquí A ver ¿Puedo subir? No Yo aparecí aquí Ah, no, mentira Joder, qué gilipollas soy Dios bendito Tengo una orientación de mierda, tío Dame la batería Ah, no, no puedo Es que te juro que estás pensando En la ciudad de abajo Sí, 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 sí Pero estaba pensando En la ciudad de abajo No en el hotel Donde está oculta Clementine Estaba pensando En el tipo que estaba En la otra En el otro ¿Cómo se llama el otro? El Azrael ese El Azazel No, el Baltazar Azrael es el de Chad La virgen, tío Me he hecho un puto lío Yo decía ¿Cómo cojones vuelvo? ¿Cómo cojones vuelvo? Es que no tengo que volver a ningún lado Eh, se ha liado aquí, ¿no? Vale, ¿dónde estaba el...? La parte de las casas, tío Coño, ¿era allí? ¿Las casas es allí? No puedo ir ¿Qué crees que puedes echarnos de aquí? Ah, pero yo puedo entrar, ¿no? Ah, yo puedo entrar Que jodan Vale, aquí no me pueden ver Me suena la polla Yo tiro pa'lante Full speedrun Full speedrun Uy, por aquí no es Está allá Ahora Ah Ah ¿Me estás vacilando? Vale Me la acabo de jugar bastísimo ¿Clepentine? Tablón de pistas ¿Clemp? Hmm No hay rastro de Clementine ¿Qué es eso? Parece una especie de mensaje codificado Vamos a tener que jugar a los detectives Para averiguar qué le pasó Mira Para B12 y el gato La respuesta está en mis cosas Y luego hay cuatro símbolos Está haciendo por Clementine Coño Coño El joystick este de mierda ¿Qué es eso, tío? Inspeccionar ¿Has encontrado algo? No Vale, está aquí las cosas, ¿no? Al menos están cerca Esto Mis sensores Solo pueden detectar sustancias químicas inofensivas Este gaseoso No pueden requerir la sensación de calma Que... Vale Al igual que yo Los compañeros no pueden oler Así que me pregunto por qué hacen esto Ahí me has escondido debajo del contenedor Dice Estoy con Vale Ya está, ¿no? Ese es uno Aquí hay otro Estas gemas de valor medio y pureza baja El brillo parece haber sido añadido artificialmente Tal vez actúe como un faro para que encontremos algo útil Estoy con blazer Vale Tengo que encontrar ya a los demás Ya está, ¿no? Estoy con blazer Busco a blazer y ya está Bueno, pero... Espérate ¿Eh? ¿Qué es esto? No hay nadie detrás Inspeccionar No Vale Vale Ups Me faltan cosas, ¿eh? Aquí debajo ¡Eh! Algo no Aquí no hay nada A ver ¿Puedo mirar las pistolas? No El incensario ese creo que ya lo activé La gema también Estoy con blazer Me falta un jarrón Y... Otro jarrón Me faltan dos jarrones ¿Qué pasa, esquina? Río ¿Qué pasa? ¿Qué me parece el juego? Una maravilla, tío Lo que la parte de los puzles Es que a mí me tocan la polla Los puzles No aguanto los puzles A ver si te desorientas Pero bueno No creo que sea culpa del juego Será culpa mía Que soy bastante imbécil Vale Te acabas de traer un coche por 200 euros ¿Pero funciona? ¿O simplemente te has traído un neumático? Tío, me faltan cosas O sea, el PC no es nada, ¿sabes? No tengo ni idea Ay, Clementine, hija De verdad O sea, no te ha encontrado nadie ¿Por qué no podías dejarme una pista más clara? Motor roto ¿Y qué cuesta eso? Uh, ¿esto? Joder, no veo nada Qué mierda más grande Me quiero morir Ahí arriba ¿Cómo subo, tío? Ahí Aquí Su brillo es fascinante Club Vale, me falta la última pista Estoy con blazer No sé qué Club Me falta uno, ¿eh? Por ahí no puedo irme Aquí no hay nada Me falta como una especie de lámpara, tío O sea, esa ya está ¿Qué coche es, Río? Ah, es esta de aquí, ¿no? No, no es esto de ahí ¿Inspeccionar? ¿Qué cosa es tan rara esto? Vale Mira, ahí está Ven al club Estoy con blazer Ven al club ¿Qué club? ¿Qué club? Al final no era una maceta Ni un jarrón Renault Megane 2 ¿Cuál es, tío? Pobre gatito, tío Pobre Michi Lo acaban de reventar Si lo arreglo puede venderlo Nah, si lo arreglas no Si lo arreglas me lo vendes a mí Me lo regalas a mí No tiene sentido esto, ¿eh? ¿Me explicas? Pero si no hay caja Ni hay nada Y además me ve Me ve tras la caja No entiendo O sea, me ve tras la caja Coño Ah, vale Chupame la polla Ya está Baja Baja Me cago en tu puta madre Gato de mierda Perdón Que no quiero ir despacio Qué puta pereza Qué puta pereza Ir despacio, tío Mira, una pereza Ir despacio Pero una pereza tan grande Me ha escuchado Venga, facilito, ¿no? Vale Tío, antes subí a la primera No sé qué está pasando Pero te lo compro No sé qué está pasando Pero vale Se han ido todos los robots He maullado Y se han ido todos ¿Qué pasa, troll? Vale Vale, ¿qué toca hacer? El club ¿Qué cojones es el club? ¿Esto es el club? No Estoy con Blazer en el club Es que no sé cuál es el club Y no sé quién es Blazer Eh, ¿puede haber algo aquí? Recordar Vale Se suponía que los sentinarias Protegían a las personas Luchaban contra el crimen Y mantenían el orden Pero a medida que la vida Se volvió más difícil de ciudad Y los grupos comenzaron a alzarse Los sentinarias se convirtieron rápidamente En los sabuesos de los poderosos Y eran la herramienta perfecta Para mantener la ciudad bajo control Obedientes Incuestionables Incansables Incluso después del fin de los humanos De continuar ejerciendo su control Siempre convirtieron su deber Implacables Vale ¿No hay nadie ahí? No No tengo ni idea, troll La verdad El club del letrero rosa ¿Cómo te has quedado con el color? ¿Cómo te has quedado con el color? Ah, mira Dos del portero, ¿no? No es para ti Lárgate Pues tengo que entrar aquí, ¿no? ¿Y esa? Hola, socio ¿Por qué no vienes aquí? Para que pueda verte Para que pueda doblar ¿Cómo entro, tío? A ver No No puedo saltar a ningún lado ¿Pero hay alguna entrada por ahí arriba? No veo ninguna entrada por ahí, ¿eh? ¿Por allí? ¿Por aquí? No Parecía que por ahí, tío ¡Ay, Dios! Por atrás ¿Qué es esto? ¿Puedo subir por aquí? No ¿Por aquí? ¿Por aquí? Hola Vale, tiene pinta que por aquí, ¿no? A ver Es una forma de llamar a la puerta No sé qué están haciendo los vecinos de abajo No veo escuchar ruidos Vale Pues no puedo subir a ningún lado ya por aquí Ay, por aquí no es, tío O sí Por ahí no puedo ir a ningún lado Ah, mira aquí Oye, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Quieres ir de fiesta con nosotros? Vamos, salta Venga a tomar algo Let's go ¿Quién es Blazer? Un momento ¿Una copita? Me pide extraña Pa' mí Toma Te lo tiro todo Porque me sale el nabo No veo nada ¿Tú eres Blazer? Lo harás ser voluntad Blazer La zona VIP, ¿no? Ah, mira En las cadenas Hay que llegar ahí, ¿eh? Un momento No, por aquí no Baja, chiquitín A ver La zona VIP ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coño, es Daft Punk, ¿no? DJ Match Esta es primera Que... Nuestro coleccionado El Mico Blazer Vale A ver Base de la palanca Ah, me falta una palanca Puedo ser de DJ Yo Vale Algo tengo que hacer aquí, ¿eh? Y mira Este, qué guapo La máscara esta Qué guapa ¿Tenés mi máscara? Me la he hecho yo Vale Hay un logro Si lo rayas el DJ Vale Pero lo que yo no saber Es qué coño Tengo que hacer Eso estaría bien Aquí hay algo What? ¿Le cambio el disco? Toma Scratch Logro desbloqueado Scratch Eh Súbeme Me cago en Dios ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, tío? Tengo que hacer algo Con las luces Aquí me tiene que faltar algo ¿Eh? ¿No he palancado estas? No Y aquí, tío Aquí como que me marca algo ¿Sabes? ¿No habrá algo aquí? No Sí Con la segunda palanca Estoy seguro Que muevo eso Claro ¿Te lo pasas bien, pequeñín? Eh A ver ¿No vas a verte eso, gatito? No creo que sea bueno para ti ¿Cómo me cuestan los putos puzzles? Te lo juro, eh Eh, la palanca Este club es una porquería Cuando quisiera esas tupias a la VIP Me echaron A mí, te lo puedes creer Robé esta palanca Para echarme unas risas Si me traes un trago Te daré esta palanca Venga, toma Eh, gracias, colega Aquí tienes Vale Vale, perfecto, tío Vale, ahora puedo ir Claro ¿Puedo bajar la escalera? No A ver ¿Y esto qué es? Ah, es un puzzle No te creo Qué asco Puzzles No, por favor Me cago en tus muertos Bueno, ya está ¿No? Ah, no Ya estaría Ah, perfecto Qué fácil Nada, demasiado buena La primera Uy, qué susto Pensé que se había apagado el PC Se puso todo negro ¿Qué pasa? Tengo una relación muy buena Con las tretinelas No entiendo por qué La gente se queja tanto de ellos Quédate la boca, bella Toma y las botellas A la mierda Venga, borrachos Vale ¿What? Hostia, que es un trampas El tío Dos pájaros de un tiro No eres tan inteligente Como parece, gatito Pero bueno No es nada personal Los negocios son unos negocios Está sudando Los negocios son dinero Y valoran mucho más el dinero Que la amistad O la camaradería Son todo tuyos Hostia, los antinelas Tío Me muero Rip Logro es bloqueado Hay gato encerrado Qué listo soy, ¿no? Mira, la primera Sin pensarlo Qué listo soy, chaval Ni recuerdo Ni recuerdos Ni pollas Ni pollas, ¿no? Nada de locos The crazy ones The crazy ones Cárcel ¿Qué dice, Michi? Supongo que tengo que mover Aquel también, ¿no? Aquí Aquí Perfecto Es literalmente una cárcel Sí Pues está todo guapa esta zona Por aquí Voy a encontrar al robot Y a Clementine A los dos Vale, ¿esto cómo lo hago? Ah, puedo bajar Puedo bajar por aquí Esto se ha muerto ¡Ah! Bueno, te has perdido de bastantes Bueno, no sé dónde la dejaste de ver Pero yo creo que te has perdido bastante, tío Eh... ¿Por dónde es? Por aquí Desde ayer Hombre, te has perdido bastante ¡Oh! Buen Michi, hijo La llave Por aquí Claro, no contaba con mi astucia, ¿no? La llave en la boquita Súper listo el gato En verdad La hostia de listo el gato Escavamos ¿Y ahora qué? ¿Me guías? ¿O te guío? Porque yo no sé qué hacer ¿Hay algún botón para abrir las puertas? ¿Algo? ¿Qué ha hecho? Ah, mira, ha abierto aquí Hay que buscar el robocito, eh Y mi mochila Uy, está muy deshabitado esto, eh Mal rollo Joder ¿Puedo aullar en las cinemáticas, eh? Soy yo el que a mí me aúlla Mira el robocito Mmm Mmm Me habla, pero no lo entiendo Porque el que me traduce es el robot No puedo correr, no me deja Ahora O sea, realmente la única amenaza son los Los droides estos Los drones Dale con un palo y ya está ¿Qué pasa con los Zurk? Nada, rescatamos a Doc A Clementine y a Baltasar o como se llame Y escapamos de las Alcantarillas que no estaban los Zurk Ya no hemos vuelto a ver más Estamos en una nueva ciudad donde Estamos buscando a Clementine Que es esta con la que estamos ahora ¡Buff! Lo que juego tú ¡No! ¡Uff! Al puto límite Vale, supongo que tengo que maullar Y atraerles, ¿no? Quita gilipollas Por aquí Vale Vale, ya sé cómo le distraigo Ahora Sube ¿A dónde lo llevo? No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo No tengo ni idea Creo que lo he hecho bien Esto ha sido pura chiripa, chaval No sabía por dónde estaba yendo ¿Y mi mochilita? La primera lo he hecho perfecto Ahí está la mochilita Fue como si estuviera atrapado otra vez En el sistema informático de mi laboratorio Completamente solo Pero volviste a por mí No me lo puedo creer Eres un buen amigo Me alegro que estemos todos juntos de nuevo Pero aún no estamos a salvo Tenemos que encontrar una manera de servir aquí ¿Puedes abrir esa puerta? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Por aquí qué hay? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Esos ladrillos? Ahora Ah, coge uno Y se carga un drone, ¿no? ¡Ole, coño! Hay que salir por ahí Empújame Eso es Claro, coño ¿Cómo? Ah, yo le abro aquí, ¿no? Trabajo en equipo Comparado con Soul Deer Está muy ETH No, no es que esté ETH Es que me he pasado Soul Deers en difícil O sea, cualquier otro juego Es una gilipollas Para mí Esos sentinelas Están bloqueando el camino otra vez Me pillarán enseguida Tal vez puedas intentar atraerlos a las celdas Y cerrarlos ¿Encerrarlos? Me la voy a jugar, ¿no? Uy, ¿y ese tío? Hay un recuerdo allí ¿Ves ese robot que está ahí en el suelo? Lo han reiniciado No quiero perder mi memoria Tengo mucho miedo Vale, puedo esconderme en los arbustos, ¿no? Vale Hostias Este centro de recuperación me ha venido muy bien Ahora tengo la mente despejada Soy un ciudadano ejemplar Peliculón, ciudadano ejemplar, ¿eh? Vaya peliculón Vale, supongo que Llamó su atención Venga, te jodes Ya está Qué guapa la cárcel No me había parado a verla Qué chula, ¿no? Qué oscura, tío Qué tétrica La torre, qué bonita Voy a caer el michi Aquí hay un recuerdo Quita, coño Este pobre tipo Parece que los argentinos son despiadados cuando tratas de desafiarlos Eso es lo que me temía Lo han borrado por completo No más emociones No más autoconciencia No más recuerdos No nos dejemos atrapar Mira, el último recuerdo de todos Era el último recuerdo ¿Estaremos en la recta final del juego? No me metas en lío Solo me quedan 758 años Y luego seré libre de nuevo 758 años What? Ah, claro Que puedo meterme aquí Es cierto Dale Uf Tengo que meterles a los dos Hostia Cagada Mierda Vale, cierro una puerta, ¿no? La única forma que tienen de venir es por aquí Bueno, sois imbéciles Vale, ahora Nada de locos, ¿no? Joder, qué bueno soy A la primera, tío Ey, ¿y tú? Hazte no hablar Ya estaría, ¿no? Ay, que todavía estamos en la cárcel Qué asco de zona, tío Tengo que abrir, tío Tengo que abrir, tío La puerta Mantente alerta No estamos a salvo Vale, ¿y qué hago? ¿No toca hacer nada? Ah Nada de locos De locos, chicos Esta puerta Es la única manera de salir de esta cárcel Creo que podemos abrirla desde esa sala de control de allí Pero tenemos que encontrar una forma de acceder a esa habitación Ya estamos con más puzles Que por esa Eh ¿El árbol? ¿Lo tiro o algo? No, no Nah ¿Por dónde? Eh Una llave aquí Estamos de suerte Se han dejado las llaves puestas Bueno, la puerta Súbete a la parte trasera del camión Deberías poder salvar la valla Para acceder a nada segura ¡Nia! Dale Ahora ¿Recuerdo por aquí? No Nah, fácil, ¿no? ¿Un recuerdo por aquí o algo? Nada Nos vamos de aquí Se viene escape, ¿no? ¡Hostias! ¡Socorro! ¡Eh, me venden, hijo de puta! Estoy muerta ¿Cómo me vende, chaval? Pero tal es como un puto palo, tío Pero tal es como un puto palo, tío ¿Y ella se queda? ¿Y ella se queda? ¿Ella se...? ¿Por qué? Es imposible que escapemos de aquí con todos esos sentinelas pisándonos los talones Puedo distraerlos un rato, pero tienes que irte El manifiesto de los forasteros dice lo siguiente Debemos ir al exterior a toda costa Eres de los nuestros No es que todos tengamos que llegar al exterior Pero uno de nosotros tiene que hacerlo Llave del metro Vete ya, te guardaré mi ram forastero Yo creo que podía irse con nosotros perfectamente, ¿eh? Igual se escapa Igual se escapa, ¿eh? Aquí antes había alguien, ¿os acordáis? Ya no hay nadie ¿Por qué está apagado? ¿Y la batería? Bueno, ¿nos han quitado la batería otra vez? No puede ser Usar objeto Ah, sí, le tengo yo A tope Ha costado, ¿eh? Ha costado, pero lo hemos conseguido Hemos reparado el metro No debe quedar mucho de juego ya, ¿no? Porque ya hemos encontrado Encontrado todos los recuerdos Ya no hay más recuerdos Salvo un recuerdo grande Ya está Supongo que iremos a la parte El tramo final del juego Supongo El último episodio Sale al control Bueno, el último episodio no Pero el último tramo quizá ¿Qué pasa, Ryu? ¿Qué pasa? ¿Estrellamos? Ah, no Hay gente aquí ¿La gente? Bonito lugar Vamos a hablar con él Conocer Hola, ¿qué deseas? El señor X ¿A quién te refieres? El de Resident Qué lugar tan bonito Qué lugar tan bonito Vamos a salir al exterior El de Half Life Ah, el contable, ¿no? Ah, no estamos en el exterior Seguimos dentro Por qué bonito este lugar Estamos en la parte superior Fíjate Estamos casi en la cúspide Wow, mira El audio está pocho El audio está súper pocho La sala de control está cerrada Por algún tipo de protocolo de seguridad Dice que solo los humanos Están autorizados a entrar Dice que no soy considerado humano Protocolo de seguridad Soy ofensivo Tal vez si trabajamos juntos Podemos abrir este pasadizo Trabajamos juntos ¿Cómo? Antes con chupame la polla ¿Qué te parece eso? ¡Eh, eh, eh! El audio Ah, mira aquí ¿Esto es un recuerdo? Está azulito Ah, no Que más recuerdos no puede haber Eh, se coloca solo Ole Dale Dale, coño No me deja Ay Está buguet Está buguet No me digas que esto está buguet Me cortó la polla, eh Ahora mismo No te creo No te creo Ah, vale Eh, que me lo electrocuto No Creo que eso no funciona así, eh Creo que te puedes electrocutar Si haces eso Pensé que era una pared De esas que haces así Que se cae la tapa ¿Sabes? Aquí me falta un robot también Es la sala de control De toda la ciudad Lo controlaban todo desde aquí Y está vacía Recuerdo haberlos odiado mucho Lo tenían todo Un espacio limpio Poder limitado Libertad de movimiento De poco le sirvió La peste Ahora me acuerdo Todos estaban muriendo Y pensaban que estaban Por encima de todo No hicieron nada Para ayudarnos Vi morir en mi familia Me sentí impotente No pude hacer nada Para salvarlos Pero todavía puedo ayudarte Todavía podemos salir Juntos Llevar los recuerdos De la humanidad Y de las personas A las que quise El último recuerdo Tocho Tampoco me he dejado Muchos recuerdos Me he dejado Uno, dos, tres Cuatro, cinco Me he dejado seis Porque he ido muy He ido muy directo A terminar el juego ¿Sabes? Aquí está el ordenador central Según el ordenador central Nadie ha estado aquí Durante años Toda la ciudad Está atrapada En un ciclo de bloqueo Desde hace mucho tiempo Si lo desactivamos Deberíamos poder salir Tendremos que poner El resto De estos sistemas En línea Estos ordenadores Contienen los datos Que necesitamos Tenemos que encenderlos Un segundo Un segundo Vale Me acaban de dar Una key De un juegazo Mientras haces eso Buscaré contraseñas Y claves encriptadas Para entrar en el sistema Vale Aquí había una tabla Vale Que dijo que haga ¿Qué estoy haciendo? Que activaran los ordenadores ¿Y cómo hago eso? Ah, vale Vale, entiendo Ole Nah, soy demasiado listo Para este juego Soy demasiado listo Para este juego It works Buen trabajo Lo he encontrado Sé cómo abrir la ciudad Algo no está bien Espera Tal vez hay otra forma De entrar Control del techo ¿No? Sistema desbloqueado No, cerrado Perdón Esa es la estación Del trabajo Para abrir la ciudad Hay varias capas De seguridad Que nos impide usarla Tenemos que hacer Lo que mejor sabemos hacer Yo piratearé las máquinas Y tú destruirás Algunas cosas Eso me gusta Coño Vale, que rompo Que rompo Aquí Por favor ¿Nos hay? Eh ¿Qué consigo con eso? Ah, vale Rompe, 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 rompe Me puedo electrocutar así ¿No? Piratear Hostias Me ha hecho un chazo Se ha llevado Ese sistema Me está agotando Más de lo que esperaba Van a venir Droides De esos ¿No? No podemos pararnos Vale ¿Y esos cables ¿Dónde están? ¿Y estos dónde están? Mi puta idea Vale ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más cosas de romper? Aquí arriba Quizás Aquí abajo Ole Dale Dale Dale, pa Ya está Piratear Me queda uno, eh Hostia Se va a morir El robocito Ya verás No te preocupes Puedo recargarme una vez que activemos Estación de trabajo Me queda uno, tío ¿Alguna idea? ¿De dónde está? Bueno, por aquí no va a estar ¿No? Igual, sí Igual está por aquí atrás Sí, sí Supuestamente está aquí Vamos, no sé Ah Buenas tardes Buenas tardes Vale Aquí voy a tener que llevarlo en la boca Creo que este cuerpecito está acabado No pasa nada Estaré bien Solo llévame a la estación de trabajo Podemos desactivar esa alarma Era aquí, ¿no? Estamos a salvo Tengo algo que decirte Sabía que el poder necesario para desactivar el sistema de control central de la ciudad Sería inmenso Más de lo que este cuerpo de dron podría manejar Pero ahora que la seguridad está desactivada Puedo tomar el control del sistema y abrir la puerta Controlarlo podría destruir mi software Pero tomé esa decisión cuando me conecté a ese primer ordenador Y las consecuencias que podría traer Siento que no vaya más a ver el exterior juntos Pensé que necesitaba continuar con los recuerdos de la humanidad Para aferrarme al pasado Pero veo futuro en los compañeros Y en ti Déjame, ¿qué? Abrir Ha sido mi amigo El mejor que podía haber tenido Gente, despedirse del robocito Gracias No me hagas eso, por favor Siempre me asusta Mira Mira Mira, tío Alguien tenía que morir en un juego indie Hostias Se viene el final Se morirán con la luz del sol Se mueren con la luz del sol Mira, era tan fácil Y se desactivan Clementine Está salvo Mira el cielo El gatito Mira como se abre No, no Levanta Cuarenta y un por si cuarenta y dos Guau, ¿no? Mira que fondo de pantalla es más guapo Bueno, para vosotros no Porque está mi caneto aquí Guau, mira que bonito, tío ¿Hay algo rojo allí? Un botón rojo allí Mira que cielo azul más lindo Lo que tardan a abrirse esto ¿Cuánto lleva? Setenta y un por ciento O sea, tienen a esta gente encerrada aquí Bueno, gente Pero porque tienen la ciudad cerrada, tío Por la bacteria Se abrió ya Noventa y tres Noventa y cuatro Listo Parecen las favelas de Brasil, ¿no? Qué lindo, tío Mira el sol El cielo Bueno, el sol ¿Y ahora qué? Y estos siguen aquí a lo suyo, ¿no? Ni se han enterado Supongo que es por aquí, ¿no? City open Todo lo que ha hecho un gatito Todo lo que ha conseguido un pequeño gatito Guau Dime, por favor, que me voy a encontrar con mis amigos Con los otros gatitos Dime, por favor, que me voy a encontrar con los otros gatitos Dime, por favor, que me voy a encontrar con mis amigos Dime, por favor, que me voy a encontrar con mis amigos ¿Eh? Logra es bloqueado Abre los ojos Ya estaría Creado y dirigido por no sé quién Pero no hemos visto nada en el exterior No hemos visto los amigos tampoco ¿Qué ha pasado con B12? ¿Qué ha pasado con B12? Porque se ha quedado la carcasa ahí tirada ¿Sabes? Tampoco ha respondido todas las preguntas sobre los surks O sea, murieron con la luz del sol Pero se habrán muerto todos ¿La contaminación habrá cesado? ¿La corrupción esa? Se han quedado un montón de preguntas, ¿no? ¡Miojo! ¡Qué buen juego, tío! ¿Habrá un Stray 2? Seguramente Me ha durado el juego Unas 4 horas 40 Algo así Cállate ¿Podría saltar esto? ¿Desbloquearemos algo? Omitir Omitir Siempre omitir Cuidado New Game Plus Me ha durado 4 horas 26 minutos 3 segundos Claro, puedes rejugar los capítulos Para buscar los Los recuerdos, ¿no? Dentro del muro Este era el más bonito Dentro del muro Pues ya estaría, chicos Esto es Stray 4 horas y media Me ha durado a mí Creo que está Bastante 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 bien Y eso que me he quedado Pillado con algunos puzzles En la ciudad Sobre todo Si vas muy, muy rush Seguro que te lo puedes pasar En una hora o menos Saltarte todo Te lo pasas súper rápido En fin ¡Eh! El gatito Voy a dejar de grabar Espero que os haya gustado Déjate un like Si es así Y nada Vente a Twitch Y poco más, ¿no? ¡Eh! Está como lagueado aquí V2 existe la posibilidad De que haya muerto Se supone que el drone No era suficientemente fuerte Para abrir los cerrojos Por los que el sol Vale, no sobrecargó Para lograr abrir la ciudad Se transfirió a servidores Y al hacer eso Existe la posibilidad De que se haya destruido Su propio ser al hacerlo O que se haya transferido A la mente de la ciudad ¿No? Al sistema de la ciudad Por eso se ha encendido Una luz verde Al final Cuando el gato salió a la luz Se encendió como una lucecita verde A la izquierda Que igual era V12 ¿Sabes? Que ahora está dentro Del sistema de la ciudad No sé Me ha gustado mucho Pero insisto 30 euros por un juego De 4 horas Yo recomendaría jugarlo Recomiendo mucho el juego Pero recomendaría Pillarlo en descuento En fin Espero que os haya gustado Dejad un like ¿Vale? Comenta algo Lo que sea Abajo en los comentarios Y los de Twitch Si no os vayáis Ahora vengo ¿Vale? Chao Chau 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 Chau